Baby Shark Brooklyn Bebe King ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, querido abuelo! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, querido abuelo! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, querido abuelo! ¡Feliz cumpleaños a ti! Ahora totalmente gratis.